Tiempo para agradecer a Dios en Misión Compartida 2015. Quizás alguien diga no llegaron a la meta, pero la verdad es que sobrepasamos esa meta cuando podemos decir con absoluta certeza que nuestras mayores necesidades no son las materiales, sino las que tienen que ver con el desarrollo de un carácter íntegro, de actitudes generosas, de mentes renovadas, de familias y hogares restaurados y de voluntades rendidas a Jesús. Esto es lo que debemos buscar y pedir al Señor que produzca en nosotros como comunicadores, para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. A estas alturas de Misión Compartida, dediquemos un tiempo para dar gracias a Dios por sus bendiciones menos evidentes en nuestra vida. Al concentrarnos en las provisiones espirituales del Señor, vamos a rebosar de gratitud. No cabe duda de que la prioridad del Señor en nuestras vidas es espiritual. Podemos saber con seguridad que Él está trabajando en el reino invisible, aun cuando no vemos que haya algún cambio en nuestra situación externa como personas, parejas, familias o ministerios. A veces, lo externo tiene que esperar mientras Él lleva a cabo el trabajo interno en nosotros o en otros. Aunque Él está comprometido a satisfacer todas nuestras necesidades, siempre lo hace de una manera que contribuye a su objetivo final, que es el de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué ha provisto Dios para ti en este día que termina? Puede que sea una mano generosa o el oído de un amigo que escucha, como la radio HCJB. Puede que sea un consejo en la intimidad de tu habitación o un grupo de amigos en un estudio bíblico. Puede que sea cierto tipo de provisión física o material. Puede que sea la presencia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia nos recuerda que Dios es nuestro guardador y nuestro proveedor. El apóstol Pablo dijo desde su celda en la cárcel, Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando somos frágiles, Dios nos hace fuertes. Cuando somos débiles, Dios va delante de nosotros. Cuando somos pequeños, Dios nos hace grandes. Cuando somos necios, Dios nos hace sabios. Cuando estamos en sus asuntos, Él guarda a nuestros hijos y a los nuestros. Papá Dios, estamos en tus manos. Y aun si morimos esta noche, seguramente despertaremos cobijados con tus grandes alas, protegidos por tu gran amor. Rodeados de infinitos paraísos, de lugares sin igual, rodeados de tu misericordia. Gracias a ti, a ti y a ti, cada uno de nuestros socios estratégicos por su contribución profundamente generosa para esta misión compartida. Juntos, lo hemos hecho. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es todopoderoso. Dios es Dios. Grande es su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel.